No solo en el distrito, sino en Colombia, los casos de ciberacoso vienen en aumento y están haciendo de las suyas en plataformas virtuales. Autoridades ya han atendido varias denuncias que ponen en riesgo la integridad de niños y jóvenes. Es por ello que la Secretaría de las TIC, en asocio con el Gobierno Nacional y su programa En Ti Confío, dictará una charla de ciberseguridad, riesgos en Internet y redes sociales el próximo jueves 13 de agosto desde las 4 de la tarde. Que esperamos asistan masivamente los padres, los docentes, los niños y los jóvenes para que tengan información de primera mano y puedan detectar las trampas que estos ciberdelincuentes le colocan a nuestros niños y a nuestros jóvenes que los hacen caer en este tipo de delitos de carácter sexual. En este espacio de sensibilización serán socializados los diferentes canales de información donde cualquier ciudadano puede denunciar casos de este tipo. De casos que ya desafortunadamente hayan ocurrido para que las autoridades tomen partida y puedan desmantelar las bandas de ciberdelincuentes que están atentando contra nuestros niños y nuestros jóvenes. Por esto los esperamos el próximo jueves 13 de agosto, 4 de la tarde. Por el fanpage de la Secretaría de las TIC y la Alcaldía estará habilitado el link para acceder a la charla de ciberseguridad.